¿Crees que los hijos de un matrimonio violento dejen su casa a temprana edad para huir de su familia? Pues yo creo que sí, porque más que nada casi siempre buscamos la estabilidad. Sí, definitivamente. Porque pues buscan la salida más fácil de ese lugar malo donde no se sienten seguros. Sí, yo siento que en mayoría sí sucede eso, que lo que más quieren esas personas es salir de su casa ya lo más pronto posible. Bueno, pues estamos con este tema, mamá paga por el amor de mi padre, lo que piensa Mariana acerca de su papá. Y bueno, yo te preguntaba, Mariana, que has desarrollado como que un rechazo o un odio, podemos llamarle, hacia los hombres. Y yo creo que no debemos ni podemos generalizar, Iván, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Ni siquiera creo yo que se merezca un sentimiento tan importante como lo es el odio, sobre todo importante para quien lo siente. Por el daño que puede causar el padre de sus hijos, ¿no? Porque pues esos malos tratos y esa cobardía que ejerció y ese maltrato, la violencia que ejerció, no solamente en Mariana, sino en sus hijos. Habla de él, no de Mariana misma, ¿no? Pero fíjate también, Osio, que el asunto tiene que ver con esto que ella proyecta de la imagen internalizada del padre en los hombres y cómo esa parte tiene que resolverse para poder, evidentemente, tener una relación fructífera y sana con los hombres de su vida. En este caso, la pareja o los hijos. De lo contrario, vas a estar proyectando toda esta sensación de enojo, odio y reproche contra quien venga, pero además con los hombres de tu vida. Y esa relación sí te va a pasar una factura. ¿Por qué? Porque al final, quien va a tener esta sensación de incompletud, vas a seguir siendo tú. Quizás tu padre no tiene esta conciencia, porque hay gente que no la tiene, dada la violencia y dada la estructura de personalidad de cada hombre con estas características, que no pueden concientizar cómo tú podrías hacerlo, y más estando embarazada en esta sensibilidad que se adquiere, para poder concientizar un poco mejor qué estás haciendo tú con tus figuras masculinas a partir de la figura introyectada de tu padre. Y ya sé que es fácil trabajar con ello, es fácil porque precisamente ya se tienen los dos panoramas, tanto del que no quiero como el que espero o aspiro a poder hacer algo con ello amorosamente. Y si tienes una pareja, en este caso, que te hace sentir amada y tienes hijos a quienes hay que hacer sentir amados, pues hay que construir esa imagen masculina paterna mucho más sana. Claro, y cómo prevenir, no Mario, lo hemos hablado en varios programas aquí, cientos de programas, la importancia de saber detener y saber denunciar a tiempo, parar la violencia, para que no se sigan repitiendo patrones y para que no se hagan estos enconamientos de malos pensamientos, de malas energías, de malos sentimientos hacia los demás, más hacia el padre, a tu progenitor, ¿no? Sí, y más ahora que es tan sencillo denunciar. Como lo hemos platicado, denunciar, todos tienen un teléfono celular y pueden denunciar en línea. Ahí hay un catálogo a través del Ministerio Público Virtual de todos los delitos que se pueden denunciar. Hasta anónimamente, ¿no? Y desde la comodidad de tu casa, yo sé que para algunas personas es difícil trasladarse a un Ministerio Público y denunciar, pero ahora la tecnología ha hecho que estemos más cerca de hacer este tipo de denuncias. Y con esto logramos evitar que en algunos domicilios haya más actos de violencia y volverlos conatos únicamente. Y en el futuro ya no repetirlo, porque si es así, este odio que se está generalizando, puede ser que el menor empiece a recibirlo. Y entonces no nos demos cuenta que estamos odiando a nuestro hijo y ahí empecemos de nuevo a generar esto. Y entonces el niño va a crecer con un trauma y lo va a empezar a ramificar. Hasta la nena que llevas en el vientre, porque la nena está, pues obviamente, absorbiendo todos los sentimientos que tienes, los he encontrado, los no he encontrado, los de amor, los de rechazo, todos. Pero es que antes no era así, antes mi papá, vete, váyanse para allá o nos da una patada. ¿Tú qué miras? ¿Qué ves? ¿Qué quieres? Y pues obviamente uno tenía miedo, antes no existían los teléfonos celulares, no teníamos acceso a ellos y pues como que no, era miedo. Ahora sí, por eso ahora yo no me dejo, para nada. Es que no es no dejarse, es no caer en esos vicios y en esos patrones de los que tanto te quejas y rechazas. O sea, hay que eliminarlos, hay que dejarlos a un lado, ni modo que eduques a tus hijas. Como que ves como que traumada al ver a mi papá y luego yo busco otra salida, dice que para estar mejor. O sea, ¿tienes sed de venganza? Pues a veces como que... ¿La verdad? Sí, la verdad sí. O sea, quieres cobrarte lo que le hizo tu papá a tu mamá y les hizo a ustedes, pero quieres agarrar parejo, como decimos. A veces sí, la verdad sí, tengo mucho resentimiento y luego odio a los hombres porque pues... Con axa. Yo vi mucha violencia, pues yo lo quiero mucho y todo, pero... Pero lo tratas mal. Porque a veces me habla, me grita y recuerdo cuando mi papá la agarraba del chongo a mi mamá y cuando a mí igual me trataban y así como que... ¿Te grita realmente o ni siquiera puede como que levantar un poquito la voz o no se puede disgustar porque tú ya lo... como que inmediatamente lo trasladas a tu papá? Me recuerdo, me recuerdo. No a mi papá, sino a mi expareja y... Pues cálmate, ¿qué quieres? Pues estamos bien y así como que también él como que luego veo que se cansa, pero pues es que es así, la verdad fue algo muy feo, muy horroroso vivir eso con mi papá. ¿Cómo te llevas con tu suegra? Ay, pésimo, horrible, fatal. Pero ¿por qué? Una suegra muy metiche. Pues metiche y no, porque a ver, Axel tiene nueve años menos que tú. Sí. Veinte años. Mariana tiene veintinueve, pero pues tengo que contar la historia como es. Se conocen cuando Axel tiene diecisiete años. Yo lo rechazaba mucho. Sí, pero... Obvio, no. Lo rechazaba así como los niños al helado, ¿no? Así de... ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Mmm! Sabroso. O sea, y esperó a que estuviera dieciocho años. Y nos fuimos a vivir juntos. Y sí, pues estamos juntos, pero pues no por eso su mamá se tiene que meter. Porque la verdad, tengo mis hijos, pero pues yo siempre he trabajado... ¿Te gustaría que maltraten a tus hijos? No, claro que no. O sea, ¿qué mamá? No es tanto maltrato, así como su mamá exagera, que le pego, que le dicen y que me echa habladas. O sea, no, no es tanto así, pero ella exagera, pues es su hijo. O sea, le pegas, pero poquito. No, no le pego, o sea... No, es un decir, vaya, lo agredes... Sí, pero no siempre. Pero poquito. No siempre. Yo lo quiero, lo amo, pero... Pues poco, muy poco. Pero no... Pero lo agredes. No, así como su mamá para ese grado de meterse, de que dice que yo le pego, lo maltrato. ¿Qué hace conmigo? A ver, a ver, si yo llego y jaloneo a uno de tus hijos... Ay, pues sí, llego y... Ah, pues va a brincar la fiera. Por supuesto, o sea, todas las mamás somos iguales, ¿no? Nos convertimos en una fiera cuando se meten con nuestros hijos. Pero él ya está grande. Él ya sabe, ya sabe defenderte. Tú también estás grande. Claro que sí. Y eres más grande que él. Pues yo lo enseñé a madurar. A todo. Pues sí, la verdad. A todo. Yo no voy a meter en camisa de once varas. Yo quiero hacer pasar a Olga y obviamente en un momento más vamos también a conocer a el resto de los protagonistas de esta historia. Adelante producción. Olga, mamá de Mariana. Cuando él no está a mi lado, me siento morir. De verdad, me duele en el alma saber que él no está conmigo. Yo lo amo con toda mi alma. Y mi hija a fuerzas quiere separarme de él. Mi hija no entiende que yo no voy a dejar a su padre. Ella insiste en que yo lo deje. Pero ¿por qué lo voy a dejar si yo lo amo? Y voy a seguir con él hasta que Dios nos separe. Olga, bienvenida. Te vimos llorando. Sí. Efectivamente. ¿Por? Porque tengo sentimientos encontrados ahorita. Por ver sufrir a mi hija, por todo lo que ella te dijo, lo que ha vivido. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. ¿Y por qué has aguantado tantas humillaciones, golpes? Infidelidades. Él es mi primer novio. Es mi primer amor. Siento que sin él no soy nada. Sí, el único. ¿Y por qué sientes que sin él no eres nada? Y cuando tú solita has sabido sacar adelante a tu familia. Porque, perdón, yo sé que la única que aporta en casa económicamente eres tú. Sí, efectivamente. Ah, efectivamente. Pero yo sé que él es mi razón de vivir. Siento que para mí no hay otra persona que no sea él. Yo prefiero decir que más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Aunque te pegue. Pues sí, lo acepto. Aunque te maltrato, aunque te humille, aunque te sea infiel. Aunque te pueda contagiar de alguna enfermedad venería. Es que yo lo amo, Rocío. Yo no puedo hacer otra cosa. Siento que si él se va de mi lado, me preocupa el saber que le vaya a pasar algo, que esté mal. Yo la verdad siempre lo procuro. Que a él le puedas pasar algo, pero no te preocupa lo que te pueda pasar a ti. Fíjate nada más qué sentimientos he encontrado. Yo honestamente, y te voy a dar mi humilde punto de vista, y ahorita vemos qué es lo que opina Iván, en este caso, que es el especialista. Pero yo no creo que lo ames. Yo creo que sí dependes mucho de él. Y él de ti, porque se pelean, pleitos, humillaciones, palabras, ta, 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 lo corre, él se va con la mujer en turno con la que pueda andar, pasa un periodo de tiempo, inmediatamente, tú le llamas y vas a buscarlo. Y lo regresa a la casa. Entonces, ¿dónde está el amor? O sea, el amor, para empezar, propio, el que te debes de tener tú. Y cuál es el amor de parte de él al abandonarte de esa forma, al golpearte y al tratarte de esa manera. Déjame hacer una pausa comercial y regresamos para que me digas si tú ves amor en algo, un lugar o alguna parte donde yo no lo veo. Y por supuesto, que detecte Iván. Porque codependencia, eso sí yo lo detecté inmediatamente. ¿Puedo yo ser codependiente a una persona que me humilla, que me maltrata, que me sobaja, que me hace sentir que no valgo absolutamente nada? Por supuesto que sí, no publico. ¿Cuál es su opinión? ¿Me la comparte? Código QR, este es su foro, voy, vengo y los leo. Código QR, este es su foro.